Tengo una vaquita manzana, la vaca más buena moza Tengo una vaquita manzana, la vaca más buena moza De fondo con la canela y manchas de mariposa De fondo con la canela y manchas de mariposa El dedo, dedo me canta y chaca me grita un grito El dedo, dedo me canta y chaca me grita un grito Y la lechuza me dice, te estarás más con el pico Y la lechuza me dice, te estarás más con el pico Y los amos de la laguna, huyen de la tempestad Los amos de la laguna, huyen de la tempestad Y los chiquitos dicen, tu bailas grandes Tu pará, tu pará Y los chiquitos dicen, tu bailas grandes ¡Gracias! 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 que me agita son sardines ancestrales. A las vidas de cora son estos versos que guardo en los ojos de las llamas en el mirar revocado. Mi canción viene del eco de los principios del tiempo, vestida soy y me sombra de la distancia del tiempo. Yo caeré, sos un hombre, no tengo dueño y me quiero de latir el corazón, pero me hice perfecto.